Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no quiero ir No me moveré Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Yo no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No voy a llegar 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 No voy a llegar